Impactante. El futuro de Manuel Guillén en River Plate depende de un hilo mientras las ofertas llueven. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y déjame un like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. El joven talento aún no ha tenido la oportunidad de debutar en el equipo de primera, aunque estuvo en el banco de suplentes durante un amistoso contra la U de Chile en Salta, donde varios juveniles deslumbraron y dejaron una grata impresión. Sin embargo, en la reserva del más grande, Guillén ha tenido un año bastante regular, ganando continuidad y cerrando el torneo de manera brillante con una asistencia y un gol frente a Racing, llevando a River a una victoria de 2-0 en el predio Tita Matiusi. A pesar del fervor de los fanáticos que anhelan verlo brillar en el plantel profesional y con la gloriosa camiseta de River, la realidad es que Manuel Guillén se encuentra frente a la posibilidad de emigrar. En las últimas horas, ha surgido el interés del Gimnasia de la Plata, que busca reforzar su lateral derecho ante la inminente partida de Guillermo Enrique, y el joven defensor de River está en la mira. Aunque las negociaciones están en curso, la posibilidad de un préstamo con opción de compra del 50% de su ficha al término del contrato anual está tomando forma. Con tan solo veintiún años, Manuel Guillén ha dejado su huella en la reserva de River, disputando sesenta y seis partidos, anotando siete goles, brindando cinco asistencias y recibiendo tres expulsiones. En el año 2022, firmó su primer contrato profesional con el millonario, asegurando su permanencia hasta diciembre de 2024. No obstante, las ofertas tentadoras lo hacen enfrentar una encrucijada en su prometedora carrera futbolística. Permanecerá en River Plate y luchará por su oportunidad en el equipo principal, o dará un paso audaz hacia Gimnasia de la Plata en busca de más minutos en la cancha. La incertidumbre crece, y los corazones de los seguidores de River están divididos entre el deseo de retener a esta joya juvenil y la posibilidad de verlo brillar en otro horizonte. La decisión de Manuel Guillén puede cambiar el curso de su carrera y mantener a los aficionados en vilo mientras esperan el emocionante desenlace de esta trama futbolística.